Esto es esto y el leal Esto es el leal Y el otro que ha de allí Y no se que va Pues el espectro la ensalé a uno Ya salió Es que esto no vale toda la vez Porque esta es la decisión Hola, vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá No te disto 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 Me ha dicho válvara Me que te diga Ache de luego a probar mi casa No te disto No te disto Vale Vuelos majín Vuelos majín Vuelos majín Vuelos majín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!